No te pierdas en AM, finalmente lo confirmó, después de los rumores de ruptura, el Kun Agüero salió a confirmar su romance con la princesita vía Twitter, que lo dejen en paz, eso es lo que pidió el polaco también vía Twitter, refiriéndose al romance de su ex, la princesita con el Kun Agüero. Yo tengo mi vida, estoy en pareja, estoy muy bien, voy a ser papá, mi señora está embarazada de dos meses y nada, esto como que jode nuestra relación porque ya esto se terminó. Hoy nos visita Darío Villarruel, pesista argentino. Lo más lindo de esto es que entré y pensaba que había otro chico aparte de mí, o sea para hacer la disciplina pensaba que el deporte ya estaba en movimiento y no, nada que ver, y me miraban así y yo estaba re nervioso porque sentía que estaba haciendo algo malo. Otro desmayo, Iván Rayana Antivero, la modelo y bailarina involucrada en un caso de narcotráfico, sufrió un desmayo en el programa Pasión de Sábado. El nuevo material de la princesita Karina que se hace a la venta en toda la ingeniería del país, la que dejan tratar reproducciones. ¡Dai! ¡Dai! ¡Para, para, para! ¡Dai! ¡Dai! ¡Vení, chicos! ¡Enfermería, por favor! ¡Dai! ¡Llámen a los chicos de enfermería! ¡Vení, Pablo, dale, vení! Te damos ideas originales de cómo despertar a la gente. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Por favor, por favor! ¡No te lo pierdas! 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 Sigue la polémica. Viviana Canosa y su abogada pidieron que no se la maltrate más en su propio canal. Tenemos declaraciones de Beto Cacela. ¿Ya se va, Viviana? Bueno, eso quería saber, qué sabías vos al respecto, ¿no? Si vuelve, si no vuelve. Yo creo que no. Yo creo que es el primer esguince del tobillo de la historia de la televisión que puesta la salida al aire de un conductor. Y nos visita para hablar de esto y mucho más Amalia Granata. Rompió el silencio. Después de su alejamiento de la pantalla y la aparición de su segundo video privado, Florencia Peña habló en exclusiva con AM. Me bánquenme. La semana que viene cuando tenga novedades judiciales, sí, claro que las va a ver. Mientras tanto está tu abogada, ¿no? Trabajando en el tema. Sí, está mi abogada. ¿La última? ¿Te sorprendió que saliera esta segunda parte ahora? Sí, la verdad que sí. Estoy un poco consternada. Cuando esté mejor voy a hablar. Pueblada en Junín. Después del asesinato de Karen Campos, los vecinos de Junín se manifestaron frente a la comisaría. Hubo incendio y pedradas. En Junín se está viviendo una situación extremadamente grave. Hay una pueblada tras un crimen que realmente fue tremendo. Las calles céntricas de Junín convertidas en escenario gigantesco de una batalla campal. Lamentablemente tenemos que arrancar con una noticia que tiene bien preocupados a todos y todavía está en plena ebullición la situación. Lamentablemente en Junín, porque siguen los incidentes, hay realmente muchísimos problemas. No te pierdas todo esto en AM, donde si no.